¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar cómo se toca en guitarra sueño, esta canción de Beret con Pablo Alborán. Dos de mis artistas preferidos sin ninguna duda, así que espero que te sirva mucho este tutorial. Ya sabes que si es así, un me gusta y que te suscribas ayuda muchísimo al canal. Por aquí te dejo mi Instagram para un contacto más directo conmigo y que escuches todas las canciones propias, que solamente subo a esa red social y ya comenzamos con este tutorial. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestra cejilla o capo traste en el traste número 4 de la guitarra y comenzamos por la estrofa que sonaría de la siguiente forma. No quiero darte fin y el de que siempre te sobra, no te gusta compartir y a mí que siempre me falta, te lo he dado toda a ti. He cambiado el encontrar por no darte por perdida y cambié todos mis pasos para ver cómo caminas. La verdad siempre hace dar, pero más lo que imaginas hice más cosas por ti de las que hice por mi vida. Como has visto es muy muy sencillo, colocamos el acorde de mi menor y rasgueamos hacia abajo. Pasamos a re mayor, hacia abajo y ahora do mayor, hacia abajo y en do mayor repetimos otra vez, hacia abajo. Quedaría así, mi menor hacia abajo, re mayor hacia abajo y do mayor hacia abajo dos veces. Esto sería la estrofa, tanto cuando canta Beret como cuando canta Pablo Orberán. Siempre un rasgueo hacia abajo por cada acorde y con do mayor dos rasgueos hacia abajo. Ahora entramos en la parte del puente o precoro, lo que hay justo antes del estribillo, que sonaría de la siguiente forma. Como has visto los acordes son la menor, mi menor, re mayor y do mayor. Y por cada acorde hacemos el siguiente rasgueo, la menor. Baja, sube, para, baja, sube, para, baja, para. Quedaría así, baja, sube, para, baja, sube, para, baja, para. Con mi menor exactamente igual, baja, sube, para, baja, sube, para, baja, para. Con re mayor igual, baja, sube, para, baja, sube, para, baja, para. Y con do mayor exactamente lo mismo, baja, sube, para, baja, sube, para, baja, para. Todo unido quedaría así, la menor. Mi menor. Re Si ves muy complicado este rasgueo, otra opción que te doy sería simplemente baja, sube, para, baja y para, por acorde Cualquiera de estas dos opciones que acabamos de ver sirve para la parte tanto del precoro como la del estribillo Que se toca igual, igual, igual que el precoro, que el puente que acabamos de hacer Y sonaría así Como has visto los acordes son los mismos y el rasgueo el mismo Puedes utilizar el que acabo de tocar o la otra opción más sencilla Que te expliqué antes que sería esta, ¿vale? Pero yo lo que hago es baja, sube, para, baja, sube, para, baja, para, por cada acorde Y de esta manera ya podríamos tocar toda la canción perfectamente Porque después viene otra vez la estrofa, que se toca de la misma forma que la primera que ya aprendimos Y después otra vez el puente precoro y otra vez el estribillo Esta sería la dinámica de este tema Así que hasta aquí este tutorial tan sencillo Y bueno, así que este vídeo ya sabes como siempre que si te ha gustado este tutorial Solamente un me gusta y que te suscribas ayuda muchísimo Nos vemos en la próxima que va a ser muy muy pronto Con un contenido muy similar a este y siempre intentando mejorar Así que un beso y hasta la próxima ¡Gracias!